Hola amigos, sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 35, estamos en la alianza pequeña mini JA Y bueno, antes de comenzar con estas peleas, pues ya saben que si no han dejado su like chavos, pues píquenle al botón, suscríbanse y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si chavos, en esta ocasión nos tocaba una guerra de fantasma y como es de costumbre, ¿vieron? Los enemigos suelen no atacarte cuando estás en incorpóreo, cuando inicia la pelea, cuando utilizas a Ghost Sea guerra, sea gesta, sea misión mensual, sea donde sea, es muy difícil que los enemigos te ataquen luego, luego al inicio de la pelea ¿Por qué? Porque pues, ustedes saben que Kabam ha estado jugando con, con, como contrarrestar el poder brutal que tiene fantasma Una manera de poder contrarrestarla en guerra, pues es baneándola, en esta ocasión, esta alianza no nos baneó a fantasma Un error, un error muy grande, hasta la fecha yo lo voy a decir y lo seguiré diciendo Como ustedes vieron a ese mefisto, a pesar de no ser inmune, me lo bajé sin perder vida prácticamente Y no utilicé potenciador tecnológico porque no tenía muchos, entonces decidí guardarlo porque no era necesario Y también contra este Sauron, ustedes saben que Sauron es un luchador que da mucho problema Entonces, ¿cuál era mi estrategia aquí? Era, este, cargar mi especial 2 a base de incorpóreo Mientras estoy en fase y golpearlo con golpes débiles para no cargarle tanto poder Y pues ya vieron que utilizando mi especial 2 se murió ese Sauron sin problema algunos Nada más, cuando utilizas a fantasma hay algunas peleas en las que tienes que saber En dónde utilizar golpe medio y en dónde utilizar golpe débil Como ustedes pueden ver, también contra este Icarus apliqué al principio el primer golpe con golpe débil Porque dejé que me hiciera 4 golpes en incorpóreo para así yo conseguir un poco más de poder Y ya nada más, el daño que hizo mi fantasma con el especial 2 fue brutal Porque este nodo es el mini jefe, por así decirlo Que enlaza el camino 7, 8 y 9 en la primera sección Y bueno, ahora me tocaba bajarme al Iron Man Infinity War en el nodo 24 Aquí me potencié medianamente con el potenciador verde El potenciador de vida fue el pequeño nada más Y aquí sí utilicé potenciador de una barra de poder ¿Por qué? Porque no queremos que la pelea se alargue mucho, ¿ok? Recuerden que aquí cuando expiran mis ventajas me dren a poder Entonces tengo que tener mucho cuidado Y también activé potenciador de una barra, perdón, de tecnológico Porque pues como ustedes vieron aquí, utilicé mi especial 2 Y conseguí prácticamente de vuelta mi especial 2 de nuevo Fue súper sencillo, no tuve ningún problema Y ahora me tocaba en la sección 1, Domino Domino es una luchadora de temer Incluso utilizando a fantasma Porque vean, cuando me impide activar habilidades Me aplica fallo crítico Entonces es un problema la verdad Sin embargo, si la sabes manejar, sabes manejar un poco a Domino Puedes bajarlo con fantasma sin problema alguno Como ustedes lo pudieron ver en esta pelea Realmente no hay mucho que enseñarles de fantasma Porque ustedes saben que fantasma Es muy simple a la hora de ver sus gameplays, ¿ok? También aquí contra Doom Simple Nada más cargar mi especial 2 Aprovechando que tenía poten una barra de poder Me hago para atrás Le hago el especial 2 Me anuló la crueldad Por lo cual no le hice tanto daño Pero convertimos el alto voltaje que me dejó en furia pasiva Y pues incrementamos el daño del especial 2 Para el segundo que hicimos Y listo, eso fue todo lo que hicimos Y bueno, les mencionaba Podrá parecer simple cuando uno utiliza fantasma Pero pues hasta la fecha hay gente que todavía no le agarra la onda De cómo utilizar a fantasma Por el tema de que Pues prácticamente tienes que dejarte golpear en incorpóreo Porque como eres invisible no te dan los golpes Entonces ahí es donde radica el poder utilizar a fantasma bien Entonces aquí la estrategia es completamente distinta Contra este Nimrod ¿Cuál es la estrategia? Nada más Puro golpe medio Como él consigue armaduras en este nodo Me deja desventajas de hemorragia Que luego las convierte en furias pasivas con fantasma Que es una de las habilidades que ella tiene Una de las mejores habilidades de hecho Y bueno, ahora me toca como última pelea Bajarme a este mango Imagínense cuántas peleas ya hicimos con fantasma chavos Y el video es apenas corto O sea, fantasma podría hacerse fácilmente Unas 20 peleas por mapa Lástima que no se puede Pero sí, misma estrategia Conseguir segunda barra de poder Dejé aquí que me hiciera daño el recoil Porque quería que me utilizara especial No utilizó Entonces yo dije ¿Sabes qué? Aquí me tengo que arriesgar un poco Y vean nada más Hago especial 2 de vuelta Holdeo mi defensa Dejo que me haga daño la autolesión ventajosa Para que así no me tire el especial Y lo baiteé completamente Para que me tirara el golpe fuerte Y así yo tuviera una apertura Para poder atacarlo Sin que me utilizara el especial 3 chavos Y bueno, esa fue mi participación en esta guerra Y ahora sí chavos Esta guerra que... Bueno, esta pelea que les voy a enseñar Es de la guerra siguiente Esta guerra fue con la siguiente alianza Que era Marvel World Order Era una alianza diferente Sin embargo Solamente grabé esta pelea amigos No grabé ninguna otra O a lo mejor sí las grabé Pero borré los videos No recuerdo muy bien Lo que pasa es que como todavía En ese tiempo yo estaba de vacaciones Pues no estaba yo muy seguro De que si iba a subir estos videos o no Entonces de todas maneras Por eso les traigo este... Esta pelea de esta guerra Que pues desafortunadamente Nada más les puedo mostrar Pelea de gameplay De una solamente Que es contra este Spider-Ham En el nodo 55 ¿Cuál era mi estrategia? Siempre tratar de atacar el Spider-Ham Cuando tenga el blanco fijado activo Porque cuando ya consigue Seis cargas esas de puerquito Así les digo De Spider-Sense Ya puede eludir Entonces aquí vean Aquí no lo golpeé para nada Aquí estaba esperando Que se renovara mi blanco fijado Justamente se renovó Lo activo Y ahora si ya estaba al 4% Un soplido le dimos a ese cochinito Y se murió Y pues si Esa fue la única pelea Que grabé de esa guerra chavos Así que pues bueno Ahora si que Estas son las peleas Que hicimos en estas dos guerras Y en la primera guerra Contra BNT Terminamos ganando Morimos bastantes veces He de decir la verdad No solíamos morir tantas veces De hecho creo que No sé si esta era la primera O la segunda guerra Que hacíamos Dos Perdón Diez bajas O sea guerra de dos dígitos Dando bajas La verdad Pero pues afortunadamente El enemigo jugó Muy mal O sea imagínense Ellos murieron Casi la misma cantidad De Del De nodos Que hay en el mapa Entero Imagínense morir 122 veces Era imposible perder Esa guerra O sea A pesar de que ellos Tenían diversidad 150 también Murieron demasiado Porque como nosotros Limpiamos muy Pero muy temprano Les digo Por lo general En la alianza pequeña Terminamos casi el mapa entero El mismo día 10-11 de la noche Horario de México Ya estamos terminando Entonces el enemigo Vieron pues Que ya no tenían oportunidad Porque ya habían muerto Así que decidieron No pushar por esa guerra Así que Pues bueno En la siguiente guerra Chavos También ganamos Contra Marvel World Order De la última pelea Que les enseñé Contra el Spider-Ham Fue una guerra Un poquito mejor Para nosotros Porque pues al menos No morimos 10 Morimos 9 Pero El enemigo También Hemos aplicado Casi casi La misma estrategia Como terminamos Temprano Y morimos muy poco Los enemigos Tienden a rendirse Y cabe destacar Chavos Que esta alianza Esta alianza Es fuerte En luchadores Tenían muy buena defensa De hecho Algunos de estas personas De esta alianza Veo que han salido En los top En arena Consiguiendo luchadores Destacados Por lo que Nos tocan Enemigos Con luchadores Nuevos Entonces Al final Ellos Pues terminaron Muriendo 51 veces Comparado a nosotros Que solamente 9 veces Pues no fue muy bien La verdad Seguimos en racha Chavos Ya vamos 9 guerras En esta temporada No hemos perdido Y pues esperemos Y continuar así Así que Pues bueno chavos Ahora si yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye